En los últimos años se ha visto un auge de personas transgénero, incluso hemos visto a niños, con el consentimiento de sus padres, ser sometidos a cirugías para cambiar el sexo con el cual han nacido. El número de estas personas está en incremento y vemos una fuerte promoción en los medios de comunicación, incluso personalidades del medio han hecho públicas sus transiciones de género. Patrick Mitchell, es un niño australiano, quien fue sometido a varias operaciones para cambiar al sexo femenino, dos años después de su transición ha cambiado de opinión y quiere volver a ser varón. Tenía sólo 12 años cuando fue diagnosticado por médicos de supuesta disforia de género. Con autorización de la familia, comenzó un proceso de cambio de sexo. Sin embargo, dos años después de la cirugía que lo transformó en una niña, él dice estar arrepentido y que todavía se sentía miembro del sexo masculino. Desde entonces ha estado atravesando un doloroso proceso para volver al sexo con que nació, incluyendo tratamientos quirúrgicos. Desde que era más joven, vestía ropa femenina, justifica Allison, la madre de Patrick. Su hijo comenzó a tomar hormonas de estrógeno, que le ayudó a desarrollar senos y se dejó crecer el pelo. En una entrevista al programa 60 Minutos, Mitchell, que hoy tiene 14 años, explica que ser niña no era como él pensaba. Por eso, optó por la destransición. Él me miró a los ojos y me dijo, no estoy seguro de que sea una hembra. Explicó su madre. Allison admite que su hijo ya no demuestra la antigua confusión acerca de su identidad sexual. Ella reclama que los médicos fueron precipitados al dar el diagnóstico de disforia de género cuando tenía sólo 12 años. Me siento triste que estuviera confundido y por los tiempos difíciles que pasó, pero estoy muy feliz con quien es hoy, concluyó. Ahora la familia hace planes para ir a Corea del Sur para que el niño pueda hacer la cirugía de retirada de las mamas. Es uno de los únicos países del mundo que acepta hacer esta operación en menores de edad. Suscríbete a nuestro canal para más noticias de interés.